Problemas de memoria, te decimos cómo solucionarlo de manera sencilla. Además, vivir solo tiene sus ventajas y de eso hablamos aquí. Y a un año de la tragedia en Holanda recibimos a uno de los sobrevivientes de Pulse. Día a día, hoy a las 2 de la tarde, por Telemundo, tu canal... ¡Siempre!